que yo estoy súper feliz de poder ser el instrumento para poder traerla. Es una mujer sumamente sabia, es una mujer temerosa de Dios, es una mujer que en su corazón lo único que alberga es el don de servir y ayudar a los demás. Es una persona que si analizamos su vida, tanto en la parte personal como en su ministerio, como dentro de la oportunidad del Social Economic Networkers, es una mujer que lo que refleja es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre y la fe. Es una mujer cargada de los frutos del espíritu y a su vez llena de muchos principios y valores. Precisamente para hablar de esta ley, dejo ante ustedes a la diamante internacional oro, Ruth Bermúdez. Ruth, bienvenida y un abrazo fuerte desde Puerto Rico para ti, y que donde no llegue en nuestros brazos, llegue en nuestro corazón. Adelante, Ruth Bermúdez. Me siento muy feliz de estar con ustedes, querido equipo de Social Economic Networkers. Agradezco a Dios la oportunidad que me concede de participar en este evento trascendental. Para mí es un honor y un privilegio. Bueno, dirígeme a cada uno de ustedes en esta Universidad del Éxito, donde hemos recibido, estamos recibiendo desde ayer un tesoro de conocimientos, de experiencias, de extraordinarios líderes que nos han dado de sí mismos para nuestro principio, un precepto. Y los valores éticos son aquellos que estructuran el comportamiento del ser humano, con la intención de afianzar la importancia de actuar de manera consciente, respetuosa, y sin ayer a Dios, por la bendición que me ha dado de tener extraordinarios mentores, que sembraron en mi corazón la semilla de los principios y los valores. Y quiero contarles un poquito de mi historia, porque yo creo de todo corazón que los primeros que sembraron en mi vida, principios y valores fueron mis padres. Ellos dedicaron muchos años de su vida a ayudar a perfugio para personas que estaban viviendo en la miseria humana, hombres y mujeres que habían caído en mi casa, se convirtió en un refugio para personas con ese problema, con esa enfermedad. De mis padres aprendí lo que era la compasión, y no confundan compasión con lástima. Sino la compasión que es tener empatía y solidaridad por el sufrimiento, la realidad hacia aquellos que tienen menos posibilidades que nosotros. Después tuve la bendición y la fortuna de conocer a mi gran mentor espiritual, el doctor William Soto Santiago, y de la mano de él aprendí lo que es el amor al prójimo, ayudar a otras personas. Yo recuerdo que nosotros en nuestra iglesia siempre habíamos trabajado por metas, siempre nos habíamos propuesto cosas y las lográbamos. Pero yo recuerdo que el 31 de diciembre de 2010, mi esposo y yo estábamos celebrando que habíamos alcanzado la meta que nos habíamos propuesto, pero le estábamos pidiendo a Dios una oportunidad para ayudar de una manera más amplia. Y yo le decía en oración a Dios, Señor, tu pueblo te ha demostrado suficientemente que te ama en la necesidad. Por favor, danos una oportunidad para servirte en la abundancia. Eso fue el 31 de diciembre de 2010. Y el 3 de enero de 2011, tocaron a nuestra puerta personas que en ese momento para mí eran totalmente desconocidas, pero que nos habían dicho que querían conversar con nosotros. Y una de esas personas era nuestro gran mentor, que vinieron a darnos este mensaje de esperanza a nosotros. Y cuando yo escuché al doctor Hermino Nevares, que pude decir, esto es lo que yo estoy buscando. Si ya durante toda mi vida he trabajado con revelador, ver que en Social Economic Networkers se fundamentó anteriormente, ahora le doy gracias a Dios por este tesoro de mentores que me han ayudado a alinear mi vida profesional con mis principios y han sembrado valores que crecen, que florecen y dan fruto para mi beneficio y el de todos aquellos a quienes estamos llevando este mensaje de libertad financiera. Ahora, ¿cuáles son los principios y cuáles son los valores de Social Economic Networkers? Nosotros, el principio fundamental de Social Economic Networkers es el valor del ser humano. Y eso es algo que a mí me llena tanto el corazón, saber que nosotros estamos trabajando en función del valor más precioso para Dios, que son las personas, son los seres humanos, personas que merecen vivir vida de abundancia, merecen vivir vida de prosperidad. Por eso también otro de los valores de Social Economic Networkers que nosotros respetamos tanto es la igualdad. La igualdad, todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos merecemos las oportunidades que se nos puedan presentar. Y eso es algo que para nosotros es fundamental. Por eso, nuestro estandarte es la misión, la gran misión de Social Economic Networkers. Somos parte de este equipo de profesionales, de este movimiento socioeconómico que a través del trabajo en equipo y un sistema centrado en principios y valores estamos comprometidos a causar una diferencia en la vida de las personas, brindándoles una oportunidad de crecimiento personal, contribución social y de lograr la independencia financiera. Fíjense qué grande y qué interesante es que nosotros Social Economic Networkers antepone, ante la libertad financiera, ante el dinero, antepone a los principios, a los valores, al crecimiento personal. Y escuchando a Gustavo Moreira, lo estaba disfrutando muchísimo, porque verdaderamente se requiere persistencia, se requiere proactividad, pero saben que se requiere también un fundamento sólido en principios, en valores, porque estoy totalmente segura de que la situación no solamente era salvar su rango, salvar sus calificaciones, estoy segura que también su ocupación era aquellas personas que dependían de él, aquellas personas que estaban bajo su cuidado. Una frase de Bianca Lizombi que a mí me marcó la vida fue cuando ella nos habló acerca de los sueños y de que nosotros debemos convertirnos en los guardadores de los sueños de otros. Sabemos que hay desafíos, hay retos, hay situaciones, hay problemas que se suceden en la vida de las personas y en la vida de una organización. Sin embargo, en nosotros está, en el liderazgo está verdaderamente asumir una responsabilidad que es también un extraordinario valor. La responsabilidad no solamente de nosotros, sino la responsabilidad sobre aquellos que han abierto su corazón a nosotros y nos han puesto sus sueños en las manos y nos han dicho, aquí estamos para que nos ayudes, para que nos apoyes, porque queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos sacar, salir de esta vida de necesidad. Eso es lo que a nosotros nos motiva y nos mueve. A mí personalmente es algo que me llena el corazón cuando podemos ayudar a las personas. Y aquí en Venezuela, yo estoy en Venezuela, yo no sé si se está escuchando fluidamente porque aquí el internet es absolutamente inestable, se parece a la situación económica de mi país, a la situación política, a la situación social, donde hay tanta inestabilidad. Sin embargo, una de las razones por las cuales yo le agradezco tanto a Dios es que me ha permitido estar en mi país y quedarme en mi país, no solamente porque tengo responsabilidades, porque me siento responsable de personas aquí en mi país, sino también porque hay un equipo que ha confiado en nosotros y que sabe que el fundamento, el norte que tenemos, la brújula que tenemos son los principios y los valores y saben que estamos aquí porque queremos guardar los sueños de ellos, porque queremos también ayudarles, extenderles la mano, darle esa posibilidad de tener una esperanza y de permanecer. Nosotros en Venezuela teníamos más de años y medio sin posibilidades de inscribir a nadie. Cuando Gustavo hablaba de que se había caído su organización por diferentes circunstancias, la de nosotros en Venezuela también se cayó. Toda la organización en Venezuela prácticamente desapareció y sin embargo, había líderes que estaban aquí comprometidos con la oportunidad, comprometidos con el equipo, comprometidos con el sistema y basados y fundamentados en esos principios y valores que nos mantienen a pesar de las circunstancias. Entonces, somos nosotros, los líderes, los que estamos llamados a mantener ese barco a flote. Y yo me siento tan contenta de poder contar con el liderazgo y la mentoría de personas como el doctor Herminio Nevares, que nos pasan por encima de las adversidades, nos ayudan a pasar y a sortear tormentas que a veces creemos, creemos que son infranqueables. Nosotros, para mí, fue una experiencia extraordinaria lo que sucedió con la no convención de marzo de Colombia, esa convención latinoamericana que aparentemente no se dio, pero fíjense ustedes una cosa tan grande, lo que es el poder del equipo, el poder del sistema y la cohesión tan extraordinaria del equipo que solamente se logra cuando la convención se convirtiera en la convención más extraordinaria que nosotros hemos vivido y así alineados bajo la dirección de nuestro mentor, ese capitán que nos llevó en esta tormenta tan grande, sorteó todos los obstáculos para que nosotros como uno solo pudiéramos cantar la victoria que estamos cantando en este momento. ¿Por qué? Porque Social Economic Networker se creció en medio de la adversidad, porque nos reinventamos, porque iniciamos nuevos procesos, nuevas acciones, porque trabajamos basados en una unidad y en una armonía extraordinaria del equipo para poder lograr lo que se logró en esto. Y yo creo y estoy convencida de que la razón por la cual hemos obtenido el éxito que hasta ahora Social Economic Networker ha alcanzado es precisamente por esos principios, por esos valores que nos fundamentan y nos llenan a cada uno de los líderes como equipo. Ahora, los principios y valores, ustedes saben que los principios son leyes naturales que son externas a nosotros y los valores son aquellas actitudes positivas, correctas, enmarcadas en la ética y las buenas costumbres. Pero fíjense ustedes la experiencia de los años y la cohesión y la unidad y la fusión que hemos tenido de una manera tan extraordinaria mi organización y yo, mi esposo y yo, que para nosotros fue tan fácil y tan sencillo asimilarnos, alinearnos a Social Economic Networker era porque los principios y valores que nosotros hemos creído en nuestro corazón, esas creencias que tenemos, esas convicciones que tenemos, eran totalmente afines a las convicciones de Social Economic Networker. Entonces, estamos hablando de un sistema centrado en principios y valores. Los valores se basan en el principio de tratar a los demás como quieren ser tratados, con dignidad, con respeto e interés genuino. Es importante resaltar que los principios actúan independientemente de nosotros. No son un invento nuestro ni de la sociedad, son leyes del universo, son leyes naturales propias de la dimensión humana, pero tan reales como la ley de la gravedad. El crecimiento personal y la estabilidad o la destrucción de una persona depende del grado en que reconozcan y vivan en armonía con los principios y valores, principios como la rectitud, como la equidad, como la justicia y en Social Economic Networker pues los valores de los que ya hablamos, el valor del ser humano, la igualdad, la libertad, la rectitud, la integridad y sobre todo el amor. Para mí ese es un principio y un valor fundamental, es básico. De hecho, la escritura dice que si nosotros podemos tener todo el conocimiento, toda la ciencia, podemos tener todas las habilidades, pero si no tenemos amor, venimos a ser como un símbolo que retiñe, es decir, nos convertimos en solo ruido, pero si nosotros fundamentamos toda la labor que desarrollamos con nuestro equipo, con nuestra organización, con nuestros socios, con nuestros líderes crosslines, con nuestros downlines, con nuestra línea de oficio, nuestros uplines, si fundamentamos las relaciones en el principio del amor, vamos a obtener los resultados que nosotros estamos esperando a pesar de las circunstancias, porque como les digo, hay leyes y los principios son leyes inalienables, son leyes que no se pueden quebrantar y son, a pesar de que son subjetivas, nosotros podemos entender que son tan reales, como dije, como la ley de la gravedad y hay una ley que es la ley de la siembra y de la cosecha, esa ley de siembra y la cosecha nos enseña a nosotros que todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, por eso es que es importante y yo lo hago en la práctica diaria cuando hablamos a nuestros nuevos socios y hacemos esa planificación empresarial donde despertamos los sueños, donde hablamos de metas, donde hablamos de compromiso y luego los pasamos por una parte técnica de Social Economic Networkers, el ciclo del momentum, nosotros además de esa parte técnica, para mí es muy importante también desde el principio, desde que la persona me dice yo quiero ser desarrollador, que le digo sí, vas a pasar por un proceso de crecimiento, vas a, bien es muy importante que entiendas que este negocio se hace con principios y se hace con valores, porque nosotros los seres humanos también dependemos de un equipo, entender que si nos fundamentamos en los principios y en los valores podemos verdaderamente establecer relaciones sólidas, este negocio es un negocio de relaciones mis queridos socios, eso es algo que no debemos perder de vista, pero las relaciones se basan en la confianza, se basan en el respeto a los demás, es importante que nosotros sembremos en los nuevos socios la confianza, que ellos sepan que somos personas íntegras, que somos personas confiables, que somos personas en las que los seres humanos pueden descansar, pueden descansar y pueden confiar, porque vamos a tratar a las personas, vamos a tratar a las personas como miembros de una gran familia, vamos a mostrar interés por lo que son, no por lo que se puede obtener de ellos, vamos a tratarlos como verdaderamente quisiéramos que nos trataran a nosotros, y la máxima de nuestro gran líder, el Señor Jesucristo, ese gran mandamiento que dice que amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, es algo que debe estar sembrado en nuestro corazón, es algo que debemos nosotros siempre tener presente para poder desarrollar esta oportunidad con amor hacia las demás personas. vamos a fortalecer las relaciones en nuestros líderes y cuando las relaciones se fortalecen, cuando hay respeto, cuando hay principios y cuando hay valores en los primeros niveles, en los niveles medios, hay confianza en la profundidad, ahí es cuando verdaderamente nuestras redes, nuestras organizaciones están fortalecidas y pueden crecer. social economic networkers, nosotros los líderes estamos llamados a dirigir en valores, hay diferentes tipos de liderazgo, líder por valores y los líderes que son por posición. El jefe maneja a sus empleados, el jefe depende de la autoridad, el jefe inspira temor, el jefe dice yo, el jefe justifica el desperfecto, el jefe dice háganlo, pero un liderazgo que se lideriza por valores, en ese liderazgo el líder los dirige, el líder ha de su buena voluntad, el líder inspira entusiasmo, el líder dice nosotros, el líder corrige el desperfecto, el líder dice vamos, el líder dice vamos a hacerlo. En este negocio nosotros hemos aprendido que no es que no es solamente mandar y decir, es hacer, es acompañarnos y yo estoy muy agradecida a Dios porque Social Economic Networkers nos ha enseñado a cultivar los principios y valores conscientes de que hay una ley de siembra y de cosecha. Todos nosotros debemos estar conscientes mis queridos líderes, mis queridos socios, de que somos diamantes y estaba escuchando unas palabras de nuestro mentor cuando decía que hay una máquina que es el que tritura la piedra para sacar el diamante y tritura y muele la roca pero el diamante es inquebrantable. Nosotros, los seres humanos, nosotros, los líderes de Social Economic Networkers, nosotros somos diamantes y debemos ser inquebrantables, los principios y los valores no se quebrantan, muchas veces nos quebrantamos somos nosotros, pero Social Economic Networkers estamos impactando la vida de miles y serán millones de familias, pero nuestro impacto será positivo, valioso y permanente si sembramos semillas plenas de principios y de valores. Eso es lo que nosotros estamos logrando a través de esta oportunidad. Eso es lo que mi esposo y yo hemos defendido durante mucho tiempo en estos nueve años que estamos trabajando con nuestros líderes, con nuestros socios, porque el fundamento de un liderazgo eficaz implica valorarnos a nosotros mismos pero también subordinarnos a los principios y a los valores. Eso es humildad. El liderazgo centrado en principios se fundamenta en el hecho cierto de que no podemos violar impunemente las leyes naturales, creamos o no en ellas. Han demostrado ser eficaces a lo largo de los siglos de historia de la humanidad. Cuando las personas alinean sus valores personales con los principios correctos se liberan percepciones y paradigmas erróneos. Una de las características de los auténticos líderes es la humildad. Se queda de manifiesto en su capacidad para sacarse los lentes y ver objetivamente analizando hasta dónde sus valores percepciones y creencias y comportamientos están alineados con los principios del verdadero norte donde aparecen discrepancias prejuicios ignorancia y error efectúan ajustes para alinearnos más sabiamente basarse en principios inmutables brinda permanencia y consistencia a sus vidas. las características de un líder centrado en principios y valores están orientados al servicio aprenden continuamente y radian energía positiva creen en las personas dirigen su vida de forma equilibrada enfocan su vida como una aventura entienden y practican la sinergia y la autorrenovación personal. Esto es algo que nosotros en Social Economic Networkers hemos aprendido y hemos practicado para que nuestro liderazgo sea un liderazgo centrado un liderazgo coordinado y un liderazgo unido estamos confiados de que se puede la confiabilidad y la confianza explicar en diferentes dimensiones en Social Economic Networkers sabemos perfectamente que este es un negocio de relaciones donde lo más importante son las personas y que la relación se establece y se fortalece a partir de la confianza por eso es determinante e imprescindible que seamos íntegros y que nos enfoquemos en alinear nuestra vida a los principios y los valores. Social Economic Networkers nosotros somos una generación de empresarios que estamos creciendo y estamos llamados a cambiar e impactar la vida de millones de personas es una comisión que ha sido dada y nosotros lo hemos asumido de esa manera esta comisión que nos ha dado Dios a través de esta oportunidad de negocio donde hemos podido impactar donde hemos podido cambiar la vida de tantas personas hemos vivido para servir y seguimos sirviendo porque tenemos las características de un líder tenemos el carácter tenemos la madurez tenemos todo lo que necesitamos para poder ayudar a cambiar la vida de millones de personas en tus manos está en mis manos está también que ese cambio se dé somos las fuerzas del cambio somos aquellos agentes de cambio que vamos a convertirnos y nos hemos convertido en puentes que han llevado a muchas personas de la ignorancia al conocimiento que hemos llevado a las personas de la necesidad a la abundancia pero hoy más que nunca es importante que nos unamos hoy más que nunca es importante que mantengamos la cohesión que mantengamos la armonía que mantengamos la comunicación para que cada día se solidifique más esos lazos de amistad esos principios y valores que van a determinar a cada uno de los líderes Social Economic Networkers está buscando un liderazgo fundamentado no solamente en el conocimiento está buscando un liderazgo fundamentado en esos valores en ese crecimiento de las personas por eso es que nosotros estamos llamados equipo a crecer a fortalecernos cada día más a estar cada día más unidos y saber que Social Economic Networkers cuenta con nosotros somos ese evaluarte esa columna que está esperando ese liderazgo que está esperando Social Economic Networkers para poder impactar la vida de millones de personas y estamos aquí para decirles a todos ustedes que el liderazgo el crecimiento y el fortalecimiento de cada uno de nosotros va a generar un cambio y un aporte muy grande para toda esa para esa misión y para esa visión que tiene nuestro gran mentor que tiene nuestro sistema educativo este sistema basado en principios y valores esta meta establecida por nuestro gran mentor el doctor Hermino Nevares de convertirnos en ese convertir un millón de familias convertir un millón de familias cambiadas transformadas que sus vidas sean cambiadas verdaderamente nos va a permitir seguir creciendo y seguir permaneciendo en el tiempo es lo que estamos buscando es lo que queremos así que Social Economic Networkers para mí es un honor estar compartiendo con ustedes y decirles que estamos para servir estamos para ayudar y para fortalecer al equipo y a todas aquellas personas a las que podamos impactar y cambiar en este tiempo en el que estamos muchísimas gracias a todos gracias gracias Gracias.